Música Uy, ya encontré doble sentido a lo que te dije Jajaja Si, yo también me quedé callado nomás Si no tenemos la cabeza, sonamos Eh, los niños que te invito a esto estamos hablando del cerebro, de serio Y todo lo que me merece, ya debe entrar por el mundo Me he pensado ver más que yo de Ariel Alesskaer Si, ese es el apellido, Ariel Alesskaer Busquen ese nombre en Gowle Recuerda el apellido, Alekskaer Es una, es un antiguo nombre nórdico Y de vuelta viene el de la motosierra Y de vuelta viene el de la motosierra Deja vu No, quería repetir la parte de vuelta Porque me mando ver que le cortan la cabeza allí No, esta vez me la va a cortar a mí Uy, lo cagué No, me cago Haciendo zig zag entre todos los negros Eh, la escalera, la escalera La escalera No tiene, no tiene mucha inteligencia Uy Me, me hizo, esta re laco Me hizo, uah Son, uh Son unos dementes estos tipos Hacen unos gritos raros Uy Ay, todos son unos dementes Se escucha a iTunes Si, el espacio me parece Si, estoy tocando rápido Decima ahora me va a salir otro, me parece En esta parte creo que salían dos Música para mis oídos Vamos, acá donde me mató No la maten a Sheba Va, donde la mató a Sheba Vamos, no la maten a Sheba Dale, dale Esta parte es una mierda Porque se queda la cámara congelada Y se sigue moviendo Vení, vení No la mates No la mates No la mates No la mates Hijo de puto No No Le arrancó la cabeza de vuelta Deja vu Problem Es un hijo de Remil ¿Por qué le saca la cabeza a ella? Encima no me ataca a mi, va atrás Sheba Ya la tiene fijada ella Prefiero que me ataque a mi Al menos quedo viste como que moría y re heroico Al menos La mata a ella y prácticamente la dejé que la mate Otra vez todo Encima lo peor es que me mata el primero de la motosierra Porque después hay otro Me parece que Me parece que Me parece que era en esta parte donde salían dos Ay no, no Creo que salían tres Cierto, creo que eran tres ¿Qué mierda? Creo que eran tres ahora que me acuerdo Estás en el horno Porque sale el de acá Después cuando abro la otra puerta sale el otro Ay que pelotudo No abrí la... No, que pelotudo Ay... No, me cago en la cosa Bueno, si ya fue, se fue toda la mierda Yo me quedo callado Quiero ver tu reacción Mi reacción va a ser Un grito, no sé Hijo de puta Estoy acá encerrado con el de la moto Eh... No, pero no te metas enfrente Lleva No te metas enfrente Eso me pasó a mirar el final Por eso nunca me lo fue Toma Morite Uy no No, 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 no No, 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 no Uh... Bueno, lo tiró una granada a la loca Pero me salvó Toma un... Un gancho ascendente Eso, cagabla patada, lleva Cagabla patada Eso, que haga algo bien, negras Ayúdame Lleva No le mataste, hijo de puta No, no, no No cargues No cargues Toma 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 Ese es el primero de los dos No lo mates, por favor No Pero... ¿Por qué vamos 3C, hijo de puta? No, 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 no Oh... Bueno, me la encajó a mí Nyeo, se la cortó Se la cortó a vos Me cortó la cabeza Si esto tuviera motor de silenciar, silenciaría para lo reírme, pero... Chris sin cabeza, se ve más guapo Bien Lo que importa es lo que tiene abajo, Chris Claro Lo importante no es ni lo de afuera, sino lo que está abajo, ah, entre los pantalones Lo que tiene adentro es el sermé y no lo de afuera En el estupecone ¡No lo de afuera! Y no lo de afuera 他 se escucha el puc Jajaja con los dientes de la ropa para la gente que me pidió lo sin edith le digo no, ya hay alguien que lo esta grabando y listo me saco de encima toda se van a reír del bucho se van a burlar de mear ay no la con bueno, ¿cuánto intento que voy con el mismo? por todos los tiempos, años y años, si vos es que seguís grabando lo dices, años después te van a seguir recordando no, 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 no ahora aquí ah, en mi cabeza hijo de puta abrí la puerta y me agarré el frente si imaginas, me corta, grabas y lo pasa la primera estaría bueno no, no lo voy a pasar ni pedo de todas formas, esto se hace tan fácil no, que estaría bueno que pasara esto y que te cabe imagina de ahí lo grabas solo y quedarías ahí si hubieras grabado solo quedabas como un pro grabas conmigo y te vas mal igual no quedo como pro nunca no soy pro y no tengo miedo a decir, tampoco soy nuevo pero no me creo pro no me creo pro no propenso a los fates hijo de puta, propenso a los fates si soy pro, propenso a los fates todos somos pro todos somos pro, pro en algo somos a ver ahora vamos a ir para la izquierda vamos a ir a abrir el otro a ver si tenemos más suerte en este es donde moría siempre si lo abro primero no me voy a morir es una pregunta muy comprometedora yo no sé si la vas a saber contestar si quieres chloe o elen hijo de puta no te la puedo responder en teoría porque a elena no la vi no, a chloe no la vi porque vi el uncharter cuando uy me metió un reflechazo en la boca mierda si, pero me lo metió en la boca hijo de puta falta que crías ay no no, lo oigo hijo de... donde fuiste? no, 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 no lo tengo frente aunque elena no está mal no, no, hijo de puta odio esta mierda tiramos con sierra maldito que no te quiere morir encima te quedas cargando un frente de él oh que dice que recargando podria activar el cortamago quiero quitarse de medio ¿estás bien? loco de mierda le estoy dando con todo y no muere quítate de medio pendeja no estás jugando en difícil no, normal no me escudo te queda cargando frente de él hijo de puta te imaginas en difícil menos bala ahí está al lado mío ay le están haciendo mierda lleva no te imaginas en esta parte difícil es una tremenda me parece que si te pasas el juego te dificulta no me acuerdo si, profesional o algo así si, jugar un profesional ma, un gancho yo sé yo lo que hago cuando juego al me puedo imaginar una parte difícil si jugando normal y me la imagino la masiva toma lo mate como y a tiro como va a ser de un escopetazo de un escopetazo de un escopetazo si no puede más probable que la corte que no porque ésta es más probable que tenga sí el si no ahora no hay ninguno en mí otro silencio descansa por último momento de los negro y que no ha wakes up amba la vez sol paladar a la pero no hay acuerdo con la planta con los pescadores la libertad acá voy a enfrentar igual que creo que puedo correr si al menos que van aparezcando un delicado explicando un enfrente instrucción con una motociera y no 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 te da vuelta y hay otro ahí atrás de cortar hay un enemigo unos enemigos de estos que detesto mucho creo que son tres en teoría uno es el de la motosierra, el otro es el indio aborigen de mierda que mide como dos metros y que tiene como una corona en la cabeza y el otro es uno que es como una coraza que onda un huevo no se que mierda que camina con dos piernas ese que me lo encontré en el nivel anterior que grabé me lo encontré no se como me lo encontré nunca me lo había encontrado y me lo encontré justo bien la parte que mas me costó te la digo spoiler corre, lleva, corre, por favor que no te mate, que no te mate te mata y no juego mas agarre jajajaja cuando lo vas a terminar no, 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 donde estas viste ahí diciendo no juego mas jajajaja corre, corre, voy a correr la puerta no, no, no sali, sali sali, sali, no lo tengo al lado por favor, no no, no estaba la puerta enfrente de mí y se me desmontonaron todos los negros de mierda enfrente de la puerta y que el otro hijo de puta con la motosierra me venia por atras que hijo de puta te imagino el rio que hijo de mierda ah, todo de vuelta yo se que de ahí la puerta es vio, temo pedi ah, creo que todo de vuelta no que va hacer mas corta si, me cago todo de vuelta miras, lo voy a seguir haciendo mira, lo voy a seguir haciendo va a cortar hasta pasarlo y lo va a hacer de nuevo no sé, igual de última si, son si tardó horas lo subo, ah lo subo en varios videos, que mierda total el que quiere lo veis, si no me se joda ah, o sea que basta subir todo lo que esté pasando documento todo y vos que mierda me apuntabas con una ballesta hijo de puta jiji todo tu fe y lo vamos a cortar nunca con él bueno viste como eso que subo en video de Carlos Guti cortan las muertes suben ahí las partidas perfectas la partida perfecta nunca nunca es de una, si además las mejores partidas siempre suceden cuando no estamos grabando qué raro, no me viene de a... no voy a decir nada por la duda, no quiero que venga tampoco decíle, no, qué raro que no venga tendré que estar acá y ahí de repente si, como hiciste vos en el amnesia que dijiste que raro que no me vea ningún susto y justo te cagaste todo jaja estabas esperando más sustos, salvo así dijiste y justo te pegó un susto si yo me cagué todo también me dijiste me callaste la boca te quería cagar y me ataste la pierna jaja jaja que hijo de puta jaja 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 me ataste la boca oh wow mía yo mía jaja agaral jajaja jajaja me callo una tarea jo que voy a dejar jajaja y ella empieza ella empieza a, ella empieza a moverse, murmurada y dicen No, no, no